Me ofrecieron un todos versus yo Aquí está Dieguito, bueno, Diego va a ser De soporte, ¿vale? Va a ser Todos contra Cajer y mi suscriptor ¿No? O mi seguidor, en caso de que sea De Twitch, así que va a estar Bueno, güey, va a estar bueno Un saludo al Benja y un saludo a todos los que van a estar En esta partida, yo creo que esta Partida está buena para subirla al YouTube O sea, grabarla y subirla Así bien chingón, yo digo, puede Resultar muy chido, no sé ustedes En vez de ir con RFC, voy a ir con algo Poderoso, yo creo que con Mi trituradora, porque estos gallos no van a Tener compasión del Cajer, créanme, estos gallos No van a tener compasión de mi Voy a hacer una partida rapidísima, o sea Porque van a ser 6 versus 1 Si es que la gente me llega a salvar Por meter, o sea, la gente me puede salvar ¿Cómo? Metiéndose con la contraseña de la partida Que estamos en directo, evidentemente Así que vamos a ver qué onda, güey Vamos a ver qué ondis A ver, a ver, a ver Vamos metiéndonos, ya se van conectando Más enemigos, uy, casi no domino La zona, casi no domino la zona Voy ganando, no voy empatando Me vinieron a buscar No, ahí hay uno, ahí está el wolf Ahí hay dos, hay uno arriba Ya me están ganando bravo Vale, perfecto, llevo 3 kills 4 kills, muy bien, güey Me bajé casi a todo el equipo El problema es que me están capturando las zonas, güey Y así no puedo hacer nada Ahí está bravo, perfecto Voy a tratar de ganar bravo Si no, estoy F, güey No, ahí me va a ganar Por la espalda, güey Está mi compa, está mi compa Diego, no, lo mataron Lo mataron, güey Mataron al Diego Mataron a mi Diego, loco Si alguien se baja, güey Y me agarra por aquí como los rastreadores Me van a tener super F Ahí está el ángel Muy bien Ahí está el Benja Los rastreadores tienen que estar por acá No, no, no me roben las zonas, desgraciado Está muy bien que apenas si puedo, güey Apenas si puedo, loco Y me vienen a robar las zonas, loco Me están disparando desde ahí lejos No, mira eso, loco Desde la espalda, güey Qué violada, loco Qué violada A ver Acá hay uno ¿Dónde está el otro? Aquí Y aquí ¿Dónde? Ah, ya no le pude dar, güey Ya no le pude dar Voy a intentar, eh Voy a intentar con todos mis medios Al fin y al cabo ya son 6 contra 2 Buena, ángel Buena, nubi Ah, no le di en la cabeza, güey No le di en la cabeza, pinche nubi Y todo se pone rastreador, güey Que es lo peor O sea, para detectarme Pero está bien, es justo Porque yo soy solo uno Y como que no me puedan ver Es bastante injusto Vale, doble hecho de ahí Vale, vale Estoy haciendo 14-4, eh Nada mal Súper, súper rentable, güey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hay quienes me están dando chance, eh Me están viendo Yo me estoy moviendo como gusarapo Para que no me maten Vale Vale, vale Ah, ya no pude Ya no pude con el nubi, güey Ya no pude con el nubi Eso está más perdido que perdido Pero porque puse este modo de juego Si no hubiera sido tan sencillo Como ganar en la partida Bueno, 1-3, vale Es como que básicamente estoy Solo contra el mundo Buena, venja Buena, buena, buena Buena, Diego Buena, Diego No me van a matar Doble kill Vale, perfectísimo Perfectísimo Habría quien dirá Que me están dejando ganar O algo así, eh Y nada que ver Vale, vale La cuádruple kill Mira nada más Papito lindo 4 kills en una En una sola jugada, güey Vamos Yo, yo me voy a meter, güey Yo me voy a meter a la zona Que sea lo que Dios quiera Si vuelven a caer de a 4 Vamos a tratar de darle a los 4, güey Sin compasión No, no Buena, Diego Buena, buena Diego, ahí me hizo el parote, güey Vale, vale, vale Buena Triple headshot Vale El Diego Perfectísimo, güey Robamos B Robamos B Vamos a perder ya mero Pero Pero hicimos buenas kills, eh Vale, perfectísimo No lo veo No lo veo al Wolf Estamos a punto de F Bien Buena, buena, buena No, y me mataron Y justo me hicieron la última kill Boludo Qué loco, güey Qué loco Te anteo Soy el único de tu directo El único de qué De tu directo Santiago Zuleta Díaz Qué onda, Santiago Cómo que el único de mi directo, viejo Uf, la pinche 33, 6, loco La La Rearmamos, güey Muchas gracias a Diego Por ahí echarnos la manita, loco Porque Estuvo complicadísima Gracias a Benja A Kerri A Puntitos A Nubi A Ángel, güey Buena partida, locos Muy buena partida, eh Y quedó chidísima Para el YouTube La verdad, güey La verdad, ya saben Si quieren ver Estas partidas Y que las graben directo Estamos en Twitch Que es donde estoy haciendo directos No solo en Modern Combat 5 De muchas cosas más Pero pues aquí las puedo grabar Súper fácil Así que Gigi Gracias por ver el video Chau Adiós Chau 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 ¡Gracias!